para que lo pasemos bonito Bueno, los encargado de hacer la manera que ustedes somos nosotros esta vez motivamos los especialistas de pelado En codices maestros suena Paira de la Vector ¡Uno, no, 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 no! ¡Aquí! ¡Aquí, amé, amé, amé! ¡Aquí, amé! ¡Aquí, amé, amé! ¡Aquí, amé! ¡Aquí, amé! Cuidado con Maríe ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Curre? ¿Curre? Cuere! ¡Pure! Encima salvador de Cucinaño. ¡Quién está rumana! ¡Curre! ¡Viva! El abuelino quiere ganar con ella, aunque quise la roja y la rapida. La cobre, al comprar con ella, aunque quise la roja y la pandilla. La cobre, al vaca y la cadena, se lo lleva, se lo lleva y se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva. La Que Toma Pano y Pequeña se lo lleva, y sus blancas cuoralizan con tibia. Pues la que toma, La Ke tomat aquí. Cúlala que toma, La Que Tomat. O María, La但B 2021 si buena que tomara que tenga chondieta, la quitoraaa, si la quitoraaa, del atoaaaa, la quitoraaa, La pitura Que no es tan buena Tómala, me gusta mi boca. Tómala, me gusta mi boca. Como se me rilla? Tómala, como yo vacila? Tómala, me gusta mi boca. Tómala, lo diga y leione? Tómala, lo diga y leione? ¡Vamos aquí y para allá! Tómala, vamos a gozar. Tómala, tómela, vamos a bailar. Tómela, vamos a bailar. Tómela. Bueno, muchacho. ¡No ya! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba los boracos! ¡Ay, papá! ¡Meotra el corriente, bolita! ¡Chilidamba! ¡La boya! ¡Ah, lo vean este! ¡No va a ser! ¡Dos, dos, dos, tres! ¡Venga! ¡No vean! ¡No vean! ¡No vean! ¡Ah, lo vean! ¡Bueno, ya tiene que vacío el patrón! ¡Me dijeron que andan aquí vaciando la fecha! ¡Pero que no se dicen en aquí! ¡Claro que sí! ¡Habéis que caiga! ¡No vean! ¡No vean! ¡Ya bueno, papi! ¡Chilidamba! ¡Sinco! ¡Vijal! ¡No vean! 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 para bailar todo su entera para que no se salva su entera Dime mas a mi Yo lo sabria De tu beila Yo lo sabria De tu gozaba Dime cuando voy a ir a Y esta vaina le gusta Me gusta, le gusta Y esta vaina te gusta Y la chera da Gozando el choo Y la chera da No se to' de guachado Que está vacilando Y solo guajando No se to' de guachado Con el sabor de mambo Que salgo todo ¡Joder! ¡Ajá! ¡Vamos a tu 1 16! ¡Joder! 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 R problem! ¡Joder! ¡Joder! Oh, oh, oh.